Los misioneros elegimos vivir en democracia. En las elecciones del 2021, Misiones fue la primera provincia a ensufragar en contexto de pandemia. Los misioneros fuimos un ejemplo de organización con un alto número de concurrencia a las urnas. Todo muy rápido, la verdad que sí, con mucho protocolo, pero fue todo muy rápido. ¿Se sintió segura para votar? Sí, sí, muy segura, sí, sí. El 7 de mayo, una vez más, Misiones elige vivir en democracia. Celebremos 40 años de democracia. Tribunal Electoral de la Provincia de Misiones